Redes sociales Enzo Glosada Carbone, Mesa Técnica de Sonido Rubén Darío Sánchez, Mesa Técnica de Streaming Mariela Bustamante. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NDR, la radio. ¿Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto? Omar Echeverry SRL, hoy como ayer y como siempre, confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita, sembrando años de buena harina, cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL, para sus productos Blast, tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet, el servicio full, que te permite volar por la red. Nosito Constructora, nacimos con simplicidad de Villa del Parque, hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasroni SRL, exportación de miel a granil y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del Remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. En puertas de una nueva semana del mes de mayo, les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el día lunes 16. Les voy avisando, vamos a necesitar un buen abrigo. Tras el ingreso del frente frío del fin de semana, van a descender un poco más las temperaturas. Queda un remanente de lluvias en parte del centro, en parte del norte argentino. En tanto que la Patagonia no se queda atrás con temperaturas muy, muy bajas. Bajo cero para el inicio de la semana. ¿Qué es lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires? Se afianza el frío, así que por ende a buscar un buen abrigo. Pueden ser guantes también, bufanda, gorrito y sí, ya lo vemos en pantalla. Miren estas temperaturas. En el oeste provincial, 0, 4, 5 grados. Muy, muy frío. Se afianzan estas condiciones durante la mañana y durante la noche. Así que por favor, a no salir desabrigados. Y a llevar también un paraguas, porque gran parte del lunes va a estar bastante inestable. Desde la madrugada, queda este remanente de lluvias desde el domingo. Que se van a estar desplazando al sur, al este, también afectando capital federal y alrededores. Con una mínima de 7, una máxima de 13 grados. Y el viento del sector sudeste que los va a estar acompañando. Y que se va a hacer sentir, porque durante gran parte del día van a tener fuertes ráfagas del viento. Que con el correr de las horas va a ir la velocidad en disminución. Costa Atlántica con muy poca amplitud térmica. Mínima de 6, máxima de 12 grados nada más. Así que durante todo el día vamos a necesitar el abrigo. El frío todo indicaría que llegó para quedarse. Y les recuerdo que si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias como siempre y que tengan un excelente lunes. El frío llegó para quedarse. Eso dicen las chicas de Infoclima. Hola, muy buenos días, buen lunes, buena vida. Alegría para los hinchas de Boca y de Tigre. El resto, chao. Fuimos. A descansar, ¿eh? A esperar una nueva oportunidad. Esto es Tiempo Compartido. Estamos comenzando nuestro trabajo semanal. Gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre, por hacernos las cosas más fáciles, ¿eh? A todo el equipo también, porque pone la suya y pone toda la energía para que las cosas funcionen de la mejor manera. Damos la bienvenida a Facundo Traboni, que se ha convertido en el nuevo Coordinador General de Programación de la Radio. ¿Qué título tiene el tipo? Coordinador General de la... ¿cómo dije? De la programación de la radio, ¿eh? Muchas gracias, entonces, a Facu, que de así, como un pase de magia, se hizo cargo de la situación y puso todos los programas en el aire, cosa que nos había dificultado, se nos había dificultado la semana pasada. Eh, Darío Sánchez, buenos días, ¿cómo le va? ¿Contento con River? Más o menos. Quedó, quedó, quedó en el camino. Bueno, cosas que pasan. Eh, hola Maru, muy buenos días. Está silenciosa Maru hoy, decimos, ¿qué te pasa? Entendimos que estaba cansada, va. Eso parece. Eso voy a entender. Sí. Estás bien, pero cansada. ¿Por qué? Si el fin de semana es para descansar. Sí, bueno, pero mi fin de semana yo no descansé. ¿Por qué no descansaste? ¿Qué hiciste? ¿Se puede saber qué hiciste? No, porque tenía compromisos, tenía que salir, tenía almuerzos, tenía una hijada hermosa, divina, que se quedó conmigo ayer a la tarde. Ah, estabas a full, full, mal. Claro. Bueno, entonces hoy, bueno, sí es. Disfrutándolo, el fin de semana. Hoy sí está. Sí, hoy sí está. Muy bien. Claudia, que ha tenido una revolución en su marote otra vez, pero por un corte así de cabello que la hace, la pone muy bien. ¿Estás muy, cómo? Buen día. Buen día. ¿Qué te hiciste, nuevo look? Vení, ¿qué te hiciste? En la foto se va a ver. En la foto se va a ver. ¿Pero qué te hiciste? ¡Qué lindo! Sí, le quedó bien. Un acomodadito. Un acomodadito. Te queda muy bien, Clau. Bueno. Hola, Enzuki. Buen día, buen lunes. ¿Cómo estamos? ¿Bien, vos? Bien, bien. ¿Acá andamos? ¿Viste por...? ¿Cómo me dijiste? Decirlo vos. Por Jofré. Tomás Jofré. No me sé. Bastante fresco. Bastante fresco. Mucha gente, pero es un pueblito, ¿viste? Es descampado. Por ende, el viento corre más fuerte. Así que estaba bastante fresco a las 4 o 5. ¿Y los precios? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Por ejemplo, no sé, fuimos tanteando una vez que entras con el auto, como Tomás Jofré es una ciudad que gran parte vive gracias a la gastronomía. Una vez que el turista ingresa por el auto, claro, todos se matan, ¿viste? Por tirarte el papelito dentro del auto de lo que te ofrecen. Vení acá, acá. Vení acá, sí, tengo esto, parrilla, lugar, alzocito, todo esto. Tomá, vení, come, vas a pasarla bien. Así que nos gustó uno. En promedio, 2.500 pesos por persona, lo que es tenedor libre o lo que llaman así. Que incluye la entrada, dos platos principales, postre, algunos servicios de show, dependiendo del lugar. Muy bien. Creo yo que... Lindo, lindo, hace muchos años que no voy a tomar Jofré. 2.500 pesos será el precio de la entrada para ver a el gran Chiqui Pereira, el 27 en la lechuza, ¿eh? Así que 2.500 pesos más la bebida, hay que hacer la reserva respectiva y prepararse porque el 3 de junio también estará Adrián Maggi. Bueno, les agradezco mucho a todos que me banquen un poquito. Yo he estado con un fin de semana bastante tranquilo, lo más que he podido, porque sigo recuperándome. Esto me impidió concurrir ayer a la feria, que por lo que pude ver en las redes estuvo muy buena, digamos, hubo mucha gente. ¿Alguien sabe algo de lo que pasó? Yo no he ido a la feria también porque tuve un fin de semana bastante movidito, pero sí, en las fotos de redes sociales se veía mucha gente. Y después también en el tema del eclipse. ¿Cómo estuviste en todos lados? Yo sí fui. ¿Y qué onda? Yo fui a la feria, estuvo muy lindo. Mucho baile, con la mar azul también. Mucha gente bailando, sí, sí. No me quedaba el eclipse. No te quedaste aquí, pero querida, no te quedaste el eclipse. Soy vieja ya. Pero el eclipse era lo más importante. Eso era lo importante, querida. Yo nada más, quería ir a dormir, chico. Bueno, te fuiste a dormir. El eclipse alguien lo vio así detenidamente. No, yo ya de esa hora estaba dormiendo. Capaz el eclipse nos dio sueño, viste, y no te quedó dormido. ¿Vos Darío? Tampoco. Nadie es eso. Yo tampoco. ¿Vos, Claudia? Ella vive en la luna, así que no. Estaba el eclipse. Así es. ¿No estabas en el eclipse? ¿No fuiste? No, no, estaba en casa adentro. Bueno, estabas en tu casa adentro. Sí, yo también me acosté a leer, tranqui, a escuchar unos audios, y así pasé el eclipse consciente, pero no mirándolo. Bien, qué aburridos todos nosotros. Sí, la verdad. No hay ni uno que se salve de decir, ay, qué... Y bueno, pero estabas fresquito, viste, te invitaba a quedarte dentro de tu casa también. Maru dijo que ya tuvo un fin de semana completo. Decí, Menzuki, cómo viene el tiempo. Las chicas de Infoclip me dijeron, el frío llegó para quedarse. El frío llegó para quedarse, pero acá estoy viendo, leyendo el mismo portal, InfoAe, y dice que en este momento en Navarro la temperatura actual es de 10 grados. Me parece elevado. Una sensación térmica idéntica, con una humedad del 84%. Actualicé la página porque capaz, viste, por el eclipse anda medio fallada, pero no. 10 grados, la temperatura actual en Navarro. Sí, no me equivoco, dice, el último registro era 7, por lo menos es el mío. Exactamente, así que da a indicar que sí que es coherente. Yo creí que era menos. Tuve bastante fresquito hoy a la mañana cuando venía caminando para la radio, así que calculé que iba a estar al menos en la mitad, unos 5 grados en promedio, pero no. Se ve que 10 es la actual en Navarro. Se esperan que hoy, 16 de mayo, lunes, las máximas toquen los 16 grados y la mínima 9, ¿sí? Acá estoy viendo el pronóstico extendido, martes, miércoles, jueves, viernes inclusive, y como dijeron nuestras compañeras de InfoClima, el frío se acerca y viene para quedarse, así que las mínimas van a estar rondando los 5 grados, los 3, ya propio, digamos, de lo que es el fin del otoño, casi el principio del invierno. Muy cerquita estamos del invierno, y temprano, temprano, cuando andaba en la calle, dicho sea de paso, les agradezco otra vez a Silvia y a César, que amorosamente me curan todos los días, pensaba, y todavía faltan media hora más de noche, porque es un minuto por día hasta el 22 de junio, así que media hora más tarde va a salir el sol, ¿a qué hora es el sol que se esconde hoy? Hoy salió 7.45, hace minutitos nada más, y se va a poner a las 18.01. Cortitos los días del otoño e invierno, ¿eh? Sí, estoy viendo las máximas también, así como dije que las mínimas rondarán entre los 5 y los 3, las máximas van a estar rondando entre los 16, los 15 grados, es decir, va a estar templado la hora pico del sol, que capaz con un busito o incluso una remera lo podemos pasar tranquilo, pero después, en la sombra o cuando empiece a bajar el solcito, ahí agárrate Catalina y abrígate bien como con lo que sea, con gorrito, con guantes, con una buena campera, para pasarlo porque fresco va a estar. Bien, quiero decir que se viene la semana del censo, esta es la semana del censo, y escucho muchísima gente que se queja de que es feriado, de que no se puede trabajar, de que es comprensible, porque la situación económica que vivimos es realmente compleja y tiende a agravarse. Pero me parece que si tanto reclamamos ser un país en serio, esto es una opinión personal de la que me ha dado cargo, claro, si tanto reclamamos ser un país en serio, si tanto reclamamos volver a algunos lugares de la institucionalización y demás, tenemos que pensar en qué es un censo, es un acto administrativo caprichoso, no. Este es el décimo o undécimo censo en toda la historia de la Argentina, pero de lo que se trata es de obtener una foto de la Argentina, al día 18 de mayo, al miércoles, para que se pueda planificar un país a 10 años. Que lo hagan, que no lo hagan, que lo hagan bien o que lo hagan mal, ya no es un resorte que manejemos. Que podría haber sido un domingo en lugar de un miércoles, no sé, no lo sé. Pero el censo es un acontecimiento absolutamente significativo en la vida de los argentinos. Se comprende que la gente quiera trabajar, que quiera tener su negocio abierto, pero nos ponemos un momento en el lugar del censista, vos te vas a laburar y en tu casa no hay nadie, o no queda nadie, o pasa el censista, no te encuentres, y empezamos a armar una galleta indescifrable. Entonces, muy modestamente, yo pido que hagamos ese aporte al país, que resignemos algunas cosas y que sepamos que un censo es una mirada estratégica sobre la realidad. Insisto, se hace bien, se hace mal, ya es una discusión que no está en este caso en juego. Y vos tenés algunas respuestas para el censo, Ansuki, ¿no? Así es, tengo unas respuestas. Estoy leyendo Infobae, que ha expresado un par de preguntas clásicas del censo, las responde también como para que liquidemos nuestras dudas y para que, bueno, también conozcamos un poquito de cómo va a ser la metodología. También estaba leyendo Telam, ahora voy a las preguntas, y Telam anuncia que ya el 25% de los habitantes del país hicieron el censo de forma digital, lo cual representa aproximadamente 12 millones de personas, ¿sí? El censo, en cuanto a cuándo es, la opción de cargar el censo, las preguntas de forma digital, ¿sí? Es decir, a través del famoso censo digital, es hasta las 8 de la mañana del miércoles 18 de mayo. Es decir, hasta ese momento tenés tiempo, hasta las 8 de la mañana del mismo miércoles 18 de mayo. A partir de las 8 de la mañana, y aproximadamente hasta las 6 de la tarde, se va a realizar el sensor presencial, es decir, el auténtico censo. Ya a partir de las 8 de la mañana no se puede completar el censo digital, puesto que los censistas van a empezar a recorrer las casas. Si no respondiste al cuestionario online, no hay problema, porque las preguntas las vas a poder responder en la entrevista clásica que hacen los censistas. Entonces, repito, el censo digital tenés opción de hacerlo hasta el miércoles 18 a las 8 de la mañana, y una vez cumplida la hora, es decir, ya a las 8.01, no podrás hacerlo y empezarán a recorrer las calles los censistas. Viene la pregunta, ¿tengo que estar en mi casa? Porque, viste, si puede haber uno de mi casa y que venga el censista. Sí, tenés que estar en tu casa. El censo digital no va a reemplazar al censo tradicional. Lo que hace es reducir los tiempos de visita y el procesamiento de datos. Una entrevista por lo general del censo dura unos 20 minutos entre que se responden todas las preguntas. Si vos haces el censo digital, lo haces desde tu celu, también te duran aproximadamente unos 10 minutos, pero una vez que viene el censista solo presentas un código y se termina todo. ¿Y por qué tengo que esperar el censista si ya completé el cuestionario digital? Tenés que esperarlo fundamentalmente para, como si lo estuviese leyendo. Fundamentalmente para darle el código alfanumérico de 6 dígitos que va a entregar el sistema al finalizar el trámite. Es decir, una vez que vos finalizás el censo online, la página misma te va a dar un código de números y letras. Ese código es el que vos le tenés que dar al censista. Por ende, por eso es importante que vos estés en tu casa. A mí me ocurrió que en su momento me dio el código y ahora, el sábado, me llegó otro correo diciendo, recuerde que este es el código que tiene que presentar el censista. A mí también, tengo entendido que a mí también. Ah, bueno. Ah, vos también. Como spam en mail. Nos parecemos bastante. Entonces, el censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea. Y el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados. Eso se dice desde el INDEC y lo publica Infobae. Nosotros lo copiamos y lo decimos como nuestro. No, no lo decimos como nuestro. Insisto, estamos cansados de muchas cosas, pero un censo es un movimiento estratégico dentro de la vida de un país. Yo creo que esto se institucionalizó ya por la década del 40. Y bueno, en los años terminados en cero se han hecho los censos, pero no se hizo ni en el 90 por la hiperinflación, pasó al 91, ni en el 2000, después se hizo otro año. Así que venimos medio complicados ni en el 2020 por la pandemia. Pero hagamos el esfuerzo, respondamos al país, no es a un gobierno, no es a un funcionario. Creo en lo personal, creo en Marco Lavagna, que es el responsable de este operativo. Y entonces creo también que la Argentina necesita esta foto para pensar sus próximos 10 años. ¿Tengo que imprimir el comprobante, Enzo? No, no es necesario imprimirlo ni tampoco exhibirlo. Es decir, el código ese que te va a dar el censo digital lo podés tener en tu celu, te va a llegar por mail, le podés sacar una captura para que queden las imágenes de tu celular, pero no lo tenés, si querés imprimirlo está perfecto, pero no es obligación tampoco exhibirlo. Sí lo tenés que mostrar al censista cuando visite tu casa, pero lo podés, como te digo, le sacás una captura al celular, le mostrás el celular así tal cual, con el código, y eso es todo. Si vos lo querés tener impreso, no hay problema. ¿Me tengo que hacer entrar al censista en mi casa? No, no hay obligación de hacer entrar al censista en tu casa. Por una cuestión sanitaria no lo recomiendan, pero no es ningún tipo de obligación. Nosotros capaz acá en Navarro estamos acostumbrados a hacer pasar al censista a casa, a conviarle unos mates, una factura, pero no, no es obligación. No es frío, andás en la calle. Y además tenés todo digital. Exacto, no es obligación y las autoridades recomiendan no hacer ingresar al censista por unas cuestiones sanitarias. ¿Y cómo reconozco al censista? Porque todo bonito, pero ahí si viene un cuento del tío. La persona censista, la encargada del encargado, va a tener que usar una pechera, una bolsa, con el logo del operativo, donde también van a llevar las credenciales, los cuestionarios, todo con su nombre y su apellido que lo va a acreditar, mejor dicho, el INDEC. Pero yo tengo que estar todavía, que si me aburro, salgo, me voy, salgo. ¿Qué pasa si yo no estoy cuando me necesito? Tenés que estar. ¿Qué pasa en el caso de que no haya nadie, querés decir vos? Se puede coordinar, a ver, con algún vecino, con algún conocido, la entrega del comprobante de finalización. Por ejemplo, si vos tenés alguna urgencia médica programada para ese día, como te digo, podés hablar con un vecino, con un amigo, con un familiar, con alguien cercano a tu domicilio para que le entregue el comprobante de finalización del cuestionario al censista. No te podés ir de vacaciones, ¿se entiende? Sí. Es una cuestión de compromiso. Sí. Si no podés, por algún momento... Esta respuesta que es oficial, digamos, está dando la posibilidad de que los negocios en un punto... Yo no puedo desde acá, nosotros no podemos desde acá decir... Abran, abran, abran. Pero dicen que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas. Lo que tenemos que asegurarnos es que demos las respuestas, que el censista se vaya con las respuestas. Hagámoslo por el país y hagámoslo por el censista, por el censista. Lo que dice el INDEC es que no es necesario justamente que todas las personas del hogar estén presentes en el momento del censo. Solamente, como decís vos, con una persona incluso mayor de 14 años ya puede responder la misma a las preguntas solicitadas. Y en caso de que no haya nadie en el domicilio, bueno, tantear la posibilidad de dejarle el código a algún vecino o a alguien para entregárselo al censista. Es feriado ese día. Es feriado. Así es. Por decreto ha sido feriado. Por ley, ¿eh? Por ley 24.254. A efectos de que todas las personas puedan ser contadas en el lugar donde residen habitualmente y evitando los desplazamientos de la población el día del censo. Entre las 8 y las 20 no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, roticerías, panaderías y en general todo comercio de 20 artículos alimenticios de bebidas y clubes permanecerán cerrados hasta la hora indicada según dispone la norma. Ah, sí. Eso es lo que dice exactamente la norma. Bueno, pero yo no quiero censarme. Es obligación. Todo el mundo se tiene que censar. Todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal. Ah, bien. ¿Cómo que lo tenés reclar eso? Es que me lo dijiste antes, entonces lo estudié. La diferencia entre vivienda y hogar es de mi vivienda, este es mi hogar. ¿Cuál es la diferencia? Para el censo, que es lo que acá importa, un hogar es la persona o grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de comida. Por ejemplo, dos personas que viven juntas y comparten el alquiler, pero cada cual compra su propia comida, deben registrarse como dos hogares dentro de la misma vivienda. Ah, qué lío. Sí. Es la explicación que da el organismo encargado del relevamiento del censo. Repito, para el censo, para el organismo, un hogar es la persona, es sinónimo de persona o un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de comida. Si nosotros vivimos juntos, pagamos el alquiler, pero cada uno compra su propia comida, entonces nos registramos como dos hogares por separado, a pesar de convivir bajo el mismo techo. Muy bien, ¿eh? Todo muy claro. Gracias, Enzuki. No, por favor. Rápido, ¿dónde estamos? Estamos, como todas las mañanas, en calle 30, número 436, entre calle 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Puedes escuchar nuestra programación en vivo, sintonizando la FM 90.5, en lo que es el radio de Navarro Centro, o la FM 92.1 en Villamol y Las Marianas. Agradeciendo, como siempre, a Carlos Tierno y Diego Regiardo. Tenemos nuestra página web, la cual es www.nbrlaradio.com. En Facebook nos encontrarás como nbrlaradiofm90.5 y en Instagram, Twitter, YouTube y nuestra aplicación, que la descargas desde la Play Store, nos encontrarás como nbrlaradio. Nuestros teléfonos, el fijo es el 43345 y el WhatsApp es el 2227-5398-56. La agenda semanal dice que hoy, lunes, es lunes verde, donde se separará en los siguientes barrios. A las 9 de la mañana, barrios Bomberos, Los Carros y Hospital. A las 11, los barrios Molino, Matadero, Pichin Maggiotti y Trocha Norte. A las 12 horas, los barrios comprendidos entre las calles 34 a Avenida 16 y calle 101 a 119. A su vez, talleres municipales hay hoy día lunes, zumba, cuero y tango. Recordamos que este miércoles, como estuvimos hablando, es el Censo 2022, el cual permite ajustar, definir, implementar o evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible para el ámbito nacional, provincial y municipal. Puedes obtener más información tipiando en Google www.censo.gov.ar A su vez, recordamos que todos los sábados, a partir de las 7.30, está con acento surero el programa de Carlos Rodolfo Ayala, junto a Paola Vázquez y Rubén Darío Sánchez. Cambió el horario, el amigo, ya a las 8. A partir de las 8, un poquito más tarde. Sí, sí, por lo menos por el invierno, por lo menos. Muy bien, de 8 a 11, entonces el horario de con acento surero. Todos los sábados y domingos se llevan a cabo los vuelos de bautismo en el Aeroclub, los cuales tienen una duración de 15 minutos aproximadamente. Y para sacar un turno y vivenciar la experiencia, te tenés que comunicar al 11 24 68 85 00. Recordamos que falta muy poco para terminar la obra en el frente del templo, la cual tiene un costo superior a los 2 millones de pesos, así que si vos querés colaborar, te podés acercar a la Secretaría Parroquial o bien comunicar al 22 27 47 84 37. Estuve hablando con el padre Pablo este fin de semana y estamos en el 80% de recaudación. Bien. Y la obra va a terminar el viernes, después tenemos 30 días para pagar, pero estamos necesitando el 20% que representa algo así como 500 mil pesos. Así que si tenés la posibilidad de donar un metro cuadrado, 2.800 pesos, va a ser una obra de amor genuino. Como lo decíamos el otro día, tiene la parroquia, el templo parroquial, un valor indudablemente arquitectónico, pero también un valor espiritual. Así que a todos los invitamos a hacer el esfuerzo de comprar algo, medio metro cuadrado aunque sea, para sumar, para sumar, para sumar, y a ver si llegamos a este 20% que nos está faltando. Como Alfred ha dicho, el metro cuadrado sale 2.800 pesos y el medio metro cuadrado sale 1.400 pesos. Puedes donar en efectivo o bien mediante una transferencia bancaria a través de Mercado Pago, Pago Fácil, Rapi Pago. Asimismo, tenemos información que, si no me equivoco, esta semana, un grupo de delegados de Navarro hará un viaje a Salta para visitar a la Virgen. Bien, así que si vos deseas escribirle una carta, entregarle alguna foto, una petición, algún tipo de obsequio, lo podés traer a la radio hasta mañana martes 17, sí, y nosotros se lo vamos a entregar a ellos y ellos se lo darán a la Virgen. Bien, hasta mañana 17, martes 17, tenés tiempo. Por otra parte, Interac sigue vendiendo pizzas de queso, de jamón y queso, de cebolla, de huevo, de choclo, las cuales tienen un valor de 400 pesos. Para encargarte podés comunicar al 2227 56 3509 y tenés tiempo hasta el 27 de mayo. Muy bien, vamos a la rutina, rápido y nos apura, claro, para un poquito, claro, no apures tanto. Arrancamos la rutina diciendo que, con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, Padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Saunders, Roberto Andrés Peralta, Aurora Cirone, Rosa Lazarte, por todos los enfermos, los solos, los necesitados. Para pedir turnos por donación de sangre, te podés comunicar al 2272 40 07 06. ¿Qué dice la agenda? Dice que hoy, lunes 16 de mayo, cumplen años Federico Martín Fico Jimeno, Le mando un abrazo enorme a Fico, eh. Roxana Pascali, María Raquel Santana, Vanina Martínez, Marcelo Rodríguez, Graciana... Darío está de fiesta hoy, tiene la mamá. Feliz cumpleaños entonces para la mamá de Darío. Marcelo Rodríguez, Graciana de la Madrid, Fabio González, Jorge Alejandro Jiménez, Tiara Herrera, Luciano Almeira, Martina Fernández, Natalia Aramendi, Vivi Iñiguez, Josefina Zanabria, Santiago Berón, Antonio Lestón, Débora Ferreño, Pato Sánchez, Dalma Zarate, Laura Tolosa, Olivia Trabone, Gisela Salas y Graciana Coca Iribarne. Bien, dos hombres de radio, eh. Fabio González y el Pato Sánchez. Muchas felicidades. Si deseas mandarle un feliz cumple a alguien en particular o algún tipo de mensajito, lo podés escribir al 2227-5398-56. La agenda dice que un 16 de mayo de 1992 se casaban Andrea Domínguez y Meque Navarro, así que hoy están de aniversario. El Santoral anuncia que hoy es San Juan Nepomuceno, mártir del año... ¿Cómo? ¿Nepomuceno? ¿Nepomuceno? ¿Algún Nepomuceno? ¿Nepomuceno conocen? Nepomuceno. No tengo a nadie, creo, en la agenda. Por suerte. Es mártir del año 1393. El 16 de mayo de 1926 se publicaba Don Segundo Sombra de Ricardo Miraldes. Y a su vez, hoy, 16 de mayo, cumpleaños la ex tenista Gabriela Sabatini. Felicidades para todos, ¿sí? Digo que... Faltó la frase del día, dice Darío. Es verdad, faltó la frase del día. Pero campeón, pero de verdad que estás dormido, el final. Aquí la tengo, sí puedo estar un poco dormido. Que dice lo siguiente, pido disculpas. Los errores son los umbrales del descubrimiento. Ahí está. Presente, la mejor ocasión. Los errores son los umbrales del descubrimiento. Coincido totalmente. ¿Quién lo dijo? De James Joyce, escritor irlandés. Muy bien. Hoy es lunes 16 de mayo. Esto es Tiempo Compartido, capítulo 5189. La farmacia de turno, hoy lunes 16 de mayo, es Farmacia Treseguet, de calle 22, número 380, entre 107 y 109. Su teléfono es el 420-027. A partir de las 20.30 horas, toma el turno, Farmacia Deino, de calle 16, número 829, entre 117 y 119. Ahora te pregunto por el 57, pero hoy tempranito escuchamos a los bomberos. La llamada de los bomberos se debió a un vuelco en Ruta 47 con personas que no son de Navarro. Cuatro heridos que fueron trasladados al hospital, no son de Navarro. Vuelco en Ruta 47, cuatro heridos que están en el hospital. ¿Qué pasa con el 57, Enzuki? Tenemos información que el 57 funciona con normalidad. Al menos tenemos la información comprobada de los horarios siguientes. El que sale de 6 y media de Navarro a 11 funciona perfecto. El que sale 9 y media de 11 a Navarro también. Y el que sale 12 y media nuevamente de Navarro a 11 funcionan de forma espectacular. Bien, al momento nos han dicho que todos funcionan correctamente, pero tenemos información comprobada oficial de estos tres servicios. La idea en parte es llevar tranquilidad a los estudiantes de Luján que son los más preocupados. Muy bien, gracias Enzo. Uy, sí, Claudia, bueno, sí. ¡Vamos, Dari! ¡Vamos, Dari! ¡Vamos, Dari! ¡Vamos, Dari! ¡Vamos, Dari! ¡Vamos, Dari! ¡Vamos, Dari!